A las mujeres no les ponen serenata, ya se ha perdido esa bonita tradición A las mujeres no les ponen serenata, ya se ha perdido esa bonita tradición Dígalo, primo hermano, el que José Amaya León, usted que sabe Ya no se oye un bonito vallenato, ni por la radio, ni por la...